El último tramo con los políticos ha sido el peor, ha sido el peor porque ya han pasado directamente al ataque y el ataque ha sido que si yo era su competencia, ellos van a ser la mía, pero van a ser de muy mala manera porque hace tres años después del COVID, primera idea que se le ocurrió al gobierno de Cantabria del Partido Regionalista fue hacer lo siguiente, que el que gastase, consumiese en cualquier restaurante de la región 18 euros, con eso entraba gratis a Cabarcer aunque fuese tomar unas rabas o comer o lo que fuese, con lo cual la entrada de Cabarcer no era más barata, era más cara que comese unas rabas y además con las rabas ibas a Cabarcer. Bueno, hice un vídeo y le llamamos el Revilla Virus, lo pueden ver, que estará colgado en las redes y dije que aquello me parecía muy mal, porque claro, si alguien que viene a Santillana se entera con un cartel de que tomando, comiéndose unas rabas, va gratis a Cabarcer no, no entra todo Santillana. Bueno, hubo hasta bastante gente o mucha gente que nos apoyó y dijeron que eso estaba muy mal y yo pensé que se habían tranquilizado los ánimos, pero pasan año y medio, se les ocurre hacer otra cosa que es que los niños van gratis, que las excursiones son gratis, hice otro vídeo y dije, mire, esto que están haciendo al zoo de Santillana es un tiro en la nuca. Pues lo pensaron mejor y dijeron, pues si es un tiro en la nuca vamos a dársele bien. Y entonces, ¿qué hicieron? Al llegar las navidades, 15.000 adultos gratis para que fuesen a Cabarcero. Nada más tenían que sacar por internet una entrada que era gratuita iban gratis. Y a partir de ahí, todos los niños tal, los de mediana, los adolescentes, más barato el precio y así en adelante toda la primavera. Bueno, eso a nosotros nos pulveriza, nos quita muchas visitas porque si un señor puede coger tres hijos de él y de sus amigos, irse a Cabarcero y por 18 euros o por 23 euros entran todos, pues me contará cómo es la cosa si viene aquí a Santillana y eso lo pagan solo los niños. Así que nos ha perjudicado mucho. He dicho varias veces que eso es competencia desleal y por un oído les entra, por otro les sale. Y en cambio, si alguien en un supermercado pone la leche más barata de no sé qué, como producto reclamo o cualquier cosa, enseguida le llaman la atención y le ponen una multa porque es competencia desleal. Si lo hace el gobierno, no pasa nada porque es que el gobierno, ¿qué le van a decir al gobierno? Puede hacer lo que quiera. Cabarcero no se ha convertido para el gobierno en una cosa, el gobierno regional. En la fuente de votos más importante que tiene. Porque a todos sus seguidores que puede los mete allí, los coloca allí, les da trabajos, tal. Bueno, es un sitio donde tiene mucho voto cautivo porque el que tiene allí alguien trabajando, su mujer, por supuesto, que vota al partido regionalista y su primo y su padre y tal. Entonces ahí tiene muchos votos. No sé si van a ser suficientes. Yo le voy a decir, señor Revilla, le he votado bastantes veces, cuatro o cinco, no lo sé. Le he defendido su honradez muchas veces. Siempre que alguien ha dicho, porque Revilla seguro, digo, mire, yo creo que Revilla es una persona honrada. Pues le voy a decir otra cosa. Pero de ética tiene muy poca, ¿eh? Porque usted ha hecho unas cosas feísimas. Y de palabra, menos. Porque si usted dice que lo que han hecho en Andalucía deberían de dimitir y el presidente de Andalucía tiene un país muy grande y usted, que tiene uno muy pequeño, hacen una cosa parecida. A 500 metros de su despacho, hombre, dice, pues es que si no tiene que dimitir el de Andalucía por no enterarse o por si se ha enterado, por ser cómplice. Y usted ni se ha enterado o ha sido cómplice. No lo sé. Entonces lo que tenía que haber hecho es dimitir. Pero han venido a las elecciones y de nada valen las promesas de minas de zinc que no valen para nada, de la ciudad del cine que ofrecieron y de tantas cosas que nos han ofrecido. Pueden ofrecer lo que quieran. Yo creo que no los van a votar. Yo le prometo una cosa y se le ha heredito que soy un hombre de palabra. Yo no le voy a votar. Y espero que mucha gente no le vote. Porque usted no se comporta de una forma normal, decente. Por salvar al Partido Regionalista, está haciendo cosas muy feas. El homenaje que hizo a esos dos compañeros míos, ingenieros de caminos, que se han tenido que sacrificar por usted, me ha parecido fatal. Usted se tenía que haber sacrificado por ellos, que es distinto. Bueno, en las elecciones nos veremos. A veces suertecilla. Y le mandan a casa, que ya tenía usted que estar jubilado, hombre, si le va a venir bien, se vaya al pueblo a pescar allí con eso. Si quiere, incluso puede mandar al chofer como hacía, que le mandaba el coche oficial aquí, no un taxi, el coche oficial, a que le diéguese gusanos de la harina para ir a pescar al río no sé cuántos allí en Polaciones, porque las truchas con esos gusanitos que doía a las aves picaban muy bien. Se lo sigo dando, si quiere, pero váyase.